No había derecho que seis años después de la apertura de esta instalación, que es una instalación magnífica, seis años después estuviera esta piscina cerrada. La hemos sometido a todos los controles de auditoría para ratificar y corroborar que no tenía ninguna deficiencia y una vez que esos informes han corroborado que la instalación se encuentra en perfectas condiciones, hemos realizado el suministro, el acopio de material, abriremos el miércoles la inscripción con precios públicos para todos los cartageneros, puesto que la gestión va a ser municipal de la Concejalía de Deportes y lo que esperamos es que en esta legislatura, con este hito histórico, todos los cartageneros se puedan beneficiar de la piscina, de su piscina, del Palacio de los Deportes. Uno de los principales objetivos de este Gobierno al principio de legislatura era que seis años después de la puesta en marcha del Palacio de los Deportes, la piscina se pudiera abrir y pudiera ser utilizada por nadadores que quieran realizar sus entrenamientos por libre, los clubes que quieran hacer uso de las instalaciones, programas específicos para mayores, para personas con discapacidad, programas específicos para mamás con sus bebés y, por tanto, programas prenatales. Para poder abrir la piscina del Palacio de los Deportes, hemos tenido que invertir cerca de 300.000 euros, algo más, para los contratos de mantenimiento y de suministro de material, llegaremos a una ventena de personas que van a trabajar en esta instalación para ofrecer el mejor servicio, un servicio de calidad a todos los cartageneros. Gracias por ver el video.